porque el internet estaba un poco no bien. Hola, Lía, Jimena, Maritza, Sergio, Elizabeth, Inés, Holanda. Derecha tuya, derecha tuya. Apaguen ese micrófono, por favor. Profesor, su micrófono está apagado. Ahora sí, ¿pueden escucharme todos? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Hay un sonido que hay que silenciar. Un micrófono, por favor. Ya, gracias. Bueno, estaba saludándolos. Hello, Jimena. How are you? Tú me escribiste hace un momento. Ya estoy acá. Hello, Patricia. ¿Dónde está Patricia? Hello, teacher. Hello. Hello. Ya, perfecto. Bueno, ok, estudiantes. Today is the day, ¿no? Es el día en que deben entregar sus actividades. Les sugiero que procedamos de la siguiente forma, ¿no? En esta clase pueden, tal vez, resolver algunas dudas que tengan. Luego vamos a hacer una, vamos a hacer sus presentaciones, de las cuales habíamos hablado en la anterior clase. Y luego, terminando a las 8, pueden dedicarse a completar, ¿no? Lo que falta, porque tienen un tiempo hasta las 11, más o menos. Teóricamente dice 11 y 59, casi hasta medianoche, pero ya había comentado que es muy saturado, ¿no? El querer mandar a partir de las 11, 11 y cuarto, 11 y 20 a veces, la plataforma ya no acepta. Entonces, es mejor hacerlo antes. Ese es el programa para esta clase. Bueno. A ver, unidades o lecciones 3 y 4. ¿Qué vieron? ¿Qué de nuevo? ¿Qué dudas? Habilito para que empecemos con las preguntas. ¿Tomaron nota de algunas cosas en las que han tenido dificultad? Ok, entonces, me imagino que todo estaba bien, que no había ningún problema. ¿Ya? ¿Alguien ha tenido o tiene todavía alguna pregunta? Ok, Isabel, adelante. Respecto al examen, bueno, al práctico, a uno de los prácticos, hay una pregunta sobre señora, señorita, ¿no? Ya. Y en el documento que usted nos entregó, bueno, que la EGPP nos entrega, hay un vocabulario 1.1 y ahí explica, ¿no? Y lo revisé, porque mis ejercicios me equivocaban algunos, entonces me fui dando cuenta que me equivocaba, pero al finalizar mi examen, me salió error en señora, y de acuerdo al documento, señora, aquí es mis, bueno, MS, ¿no? Y en el examen le puse eso, hasta le saqué foto, porque me sale error. Le saqué foto y me salió error. Perfecto. Entonces, y también mi pregunta era de señorita, porque ahora sé que señora, ¿cómo señora es mister? Señora es, no me acuerdo, perdón, cómo es señora, señorita es miss, ¿no? Ajá. Mice, creo que es señora, no me acuerdo muy bien. Mrs. Miss. Entonces, esa era más que toda mi pregunta con respecto al práctico. Perfecto. Ya, vayamos entonces a explicar eso, atiendan por favor. En realidad, lo que pasa es que, bueno, voy a explicarles ahora en la pizarra, y es posible, a ver, primero expliquemos y luego veamos qué ha pasado con ese vocabulario, ¿no? Del documento que está en la plataforma. Es el vocabulario 1.1. Sí, ya, no te preocupes, vocabulary, 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 ya. La palabra mister, esto es mister, ¿no es cierto? Esto es señor. Sí. Puede servir, o sea, es para hombres, pueden ser solteros, casados, jóvenes, adultos, mayores, en fin, es una, es una abreviación única, mister, ya, con esto no hay problema. Ahora, vayamos con señora. Meses. Esta, a ver, esta abreviación, señora, obviamente se usa para las mujeres que están casadas o que ya tienen hijos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Meses. Esa sería la, la escritura. Ahora vamos con mes. Meses como señorita. Ya. A ver, vamos a poner más didáctico la cuestión. Ya, vamos a hacer así. Voy a poner lo mismo, no se preocupen. Mister, señor. Ya. Ahora vamos a poner meses, señora. Y ahora vamos con señorita, mes, ¿no? Como la mes, universo, etcétera. Señorita. Este es el vocabulario tradicional. Señor, ya sea casado, soltero, joven o adulto mayor, señor, mister es mister. Señora, señora, para las mujeres que ya son mamás o que ya tienen una edad. Señorita, se usaba para las personas, las mujeres jóvenes o que todavía no tienen hijos. Ya esta nomenclatura es la tradicional, la que ha existido en inglés siempre. Sin embargo, sin embargo, vamos a poner esa palabra acá, en mayúscula, however, sin embargo, el inglés actual, porque el inglés es una lengua viva y por lo tanto está sujeto a evolución, ¿no? Cambian algunos términos, se mejoran para que sean más claros, etcétera, etcétera. Actualmente existe esta abreviación MS, que se pronuncia mes, igual que con doble S. Sin embargo, es más genérico, ya que este término puede ser señora o puede ser señorita. Ahora, ¿cuál es la razón? Yo te explico. Esto es una cosa anecdótica. Hace unos buenos años, una mujer que trabajaba en una, o más bien que hizo una solicitud para trabajar, puso en su hoja de vida meses, ¿no? Señora. Y no le dieron el empleo porque dijeron, ah, es señora, debe tener hijos, y eso significa prestaciones laborales, eso significa que hay que darle subsidio de natalidad, etcétera, etcétera. Esto es en los Estados Unidos, por si acaso. Entonces, la mujer en cuestión le hizo un juicio a la empresa y le dijo, por solamente haber puesto MRS y después entrar a trabajar, o más bien no la aceptar, ¿no? Entonces, se hizo un juicio y tuvieron que pagarle una buena cantidad. Desde esa oportunidad, es por eso que ya no se usa mucho esta diferencia entre MRS y MIS. Prefiero, la gente prefiere usar MS porque de esa manera es indistinto si es señora, si es señorita, si es mamá, no es mamá, etcétera, etcétera. ¿Ya? Actualmente, la abreviación MS se usa más que las otras anteriores. Sin embargo, estas algunas personas todavía siguen usando. En otras palabras, a ver, prueben la plataforma con la explicación que te da. ¿De acuerdo? Gracias, ya hice mis tres intentos porque no sabía en qué me estaba equivocando, revisé mis documentos, pero quería salir de dudas, ¿no? Como era un práctico, está bien, no hay problema, eso es lo que quería saber. Pero ahora está más claro para ti, está más claro, ¿no? Sí, mucho más claro. Entonces, el tema sería que tal vez, ya como recomendación, ¿no? Que tal vez el documento aclare aquello, ¿no? Porque yo me basé en el documento de la EGPP, ¿no? Porque me equivoqué una vez, me equivoqué dos veces y dije, soy yo la que está mal. Entonces, volví a revisar y era así y me salía mal otra vez, ¿no? Ya. Entonces, eso. Gracias, teacher. No, no hay problema. Lo que pasa, pero doy una explicación. Lo que pasa es que los profesores armamos el programa, pero quien se encarga a veces de digitalizar esto es una otra persona, tercera. Entonces, puede ser que en alguna cuestioncita incluso haya un error, ¿no? Al poner alguna letra, etcétera, etcétera. Pero no, de todas maneras vamos a revisar los posteriores ejercicios para que no haya eso. Sin embargo, si tuvieran una duda como la que tuvo su compañera participante, y lo que pueden hacer es lo siguiente, ¿no? De manera más rápida, no estamos enlazados. Pueden al WhatsApp escribirme así, breve, una duda. Tengo esta duda, profesor. Pa, pa, pa. Entonces, inmediatamente yo voy a responder. Adelante, Inés, y después Paola. Ágame. Profesor, yo tenía la siguiente duda. En la lección 4 de Where Do You Work, cuando Valeria responde, I work at a public institution. Mi duda es, o sea, ¿es at a o se puede poner in a también? Una vez más, por favor. Sí. Valeria responde, I work at a public institution. Entonces, ¿también se puede poner I work in a public institution? Ya, muy bien. Vamos a explicar eso. Ya, lo que pasa es que el idioma es tan... No es como enseñar, digamos, matemática, ¿no? Dos y dos, cuatro. Aunque la matemática tampoco es así, ¿no? Pero, ¿te imaginas la forma? Las personas en todo el mundo, en inglés especialmente, se expresan de tantas formas. Estandarizar es un poco complicado. Lo que tú me estás diciendo, esas dos palabras, at e in, se llaman preposiciones. Prepositions, ¿no? Son las palabras que nos indican o nos dan una idea de ubicación. Ubicación. Esas son las preposiciones. Ahora, ¿cuál era la oración? Por favor, repíteme. I work, ¿cómo era? Work in a public institution. I work. Work. Ya. In a public institution. Public institution. 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 Ya. Ahora vamos a poner acá, el otro era, I work at, ¿no es cierto? Sí. A public institution. Lo que pasa es, como es una situación hipotética, ¿no es cierto? Es una conversación, es un diálogo. Entonces, yo paso a explicarte esto. Cuando tú dices, I work in a public institution, está diciendo, yo trabajo en una institución pública. Pero, ¿cuál es la referencia en español, no? Ok, yo trabajo en el tal ministerio, ¿no? Ese sería el equivalente. Yo trabajo en la EGPP, etc. Ahora, cuando yo utilizo, I work at a public institution, es más como, a ver, también significa yo trabajo en una institución pública, sin embargo, no es tan específico como el IN, ¿no? Yo trabajo en una institución pública, o sea, dentro, tengo mi oficina, tengo mi escritorio, etcétera, etcétera. Pero el otro, I work in a public institution, o sea, trabajo en una institución pública, pero no especifica. Puede ser el que está al lado de la institución y, qué sé yo, vende folders, ¿no entiendes? Pero no necesariamente es parte de la institución ni está dentro, sino está en los alrededores, está al lado, etcétera, etcétera. Yo puedo decir, I work in a public institution, pero no pertenecer a la institución. Puedo ser alguien que presta servicios terciarios, diferente, ¿ya? Entonces, puedes intentar con las dos, a ver si te sale IN o a veces te sale AT. No es que esté mal ni que hayan puesto mal, sino que no hemos entrado a trabajar todavía las preposiciones, porque eso viene en capítulos posteriores, pero hay esta posibilidad de que se pueda usar las dos preposiciones. Pero para que tú no te quedes en duda ni nadie, voy a poner un ejemplo más real. Ahora, a ver, supongamos que alguien te llama y te dice, where are you, ¿dónde estás? Y tú le dices, yo estoy, I'm in the bank. Ahí está la preposición, eso quiere decir, estoy dentro del banco específico, o sea, estoy dentro de las instalaciones del banco. Pero, ¿qué tal si te vuelven a preguntar y te dicen, ¿dónde estás? Y tú le dices, I am at the bank. En este caso, quiere decir lo mismo, estoy en el banco, pero no necesariamente dentro. Puedes estar en la puerta, esperando a tu amigo o a tu amiga. ¿Ok? Puedes estar en la esquina, cerca del banco. Estoy en el banco, ahí te espero, pero no necesariamente dentro. Esa es la diferencia entre NIN y entre ACTA. ¿Más claro? Sí. Gracias, profesor. Ya ve que todo tiene una explicación. Ya. Ahora, Paola, adelante. Gracias. Tengo una duda en las dos palabras, es why y because. Veo que ambas significan por qué. Entonces, quiero saber si why se usa exclusivamente para pregunta y because exclusivamente para respuesta. O tienen otros usos también. Está bien, Paola. Bueno, tú estás en lo correcto. La palabra why quiere decir por qué y solo es para preguntar. Por ejemplo, why, avergonzado. Why were you late? ¿Por qué estabas? ¿Por qué entraste tarde? Why were you late? Estoy usando el why para preguntar. La palabra because se usa como respuesta. Because the internet was slow. Estaba lento. Why para preguntar, because para responder. Así puntual, no hay otra situación. Siempre para preguntar why y siempre para responder because. Okidoki. ¿Sí? ¿Satisfecha? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ya. Ahora voy a ir un poco más. Esta palabra because que se usa para responder informalmente, o sea, en charlas de amigos, en charlas que no son muy formales, también se puede escribir con, eh, a ver, de esta forma. Cause. Because. Cause. Informalmente van a ver en canciones, van a venir, van a, pueden ver en algunos libros, informalmente también se puede escribir así. Pero, eh, la palabra, eh, gramaticalmente correcta es be, because, because. All right. Ya. Bueno, más preguntas, más dudas. Estamos en una primera parte para zanjar todas las dudas. Ok, Isabel, adelante. Noté que, por ejemplo, en las últimas clases, la que nos tocaría hoy, hay este tema de como abreviación, ¿no? De, por ejemplo, I am, ¿no? Y se abrevia con I, I, creo, ¿no? Eh, y también hay otras palabras, entonces quería que me explique, ¿no? Eh. Ya. Sé que tiene el mismo significado, pero, ¿por qué simplificarlo? O si puedo escribirlo igual, sin simplificarlo, va a tener el mismo significado o no, digamos. Ya. ¿Y en qué palabra se hace aquello, digamos, porque imagino que no es en todas, ¿no? Ya, Isabel, a ver, mientras yo voy compartiendo pantalla, si puedes encontrar, eh, con exactitud las palabras, me vas a ir diciendo y te voy a explicar. Eh, ya. A ver, vamos a hacer una explicación muy clarita y muy sencilla, ¿no? Cuando yo digo, I am a profesor, yo soy un profesor, este I am es lo correcto, por eso es que, eh, que la lección en la plataforma te dice y te enseña así, yo soy un profesor, I am a profesor, eso es lo correcto, eso es como debe ser, ¿no? Ahora, voy a escribir acá lo mismo. I am a profesor, seguramente te refieres a esto. Sí, a eso me refiero. Ya. La primera oración es la correcta. El I am, el otro se llama una contracción, que sería el equivalente a una abreviación, ¿ya? Cuando usamos la abreviación, cuando estamos hablando, por ejemplo, de forma informal. Informal se entiende, y cuando estás hablando, por ejemplo, con tus amigos, cuando estás chateando, eh, entonces, eh, no se ve mucho eso de, de la regla gramatical. Pero, eh, cuando estás, por ejemplo, a ver, vamos a poner acá, lo que pasa es que en este momento acabo de recibir unos mensajes de algunos estudiantes que no han podido ingresar. No sé qué pasa, ¿han tenido algún problema con el enlace para entrar ustedes? No, pero el internet ha estado mal en, parece que en la zona, o en la paz, ¿no? Desde mi celular, desde todo, no creo que sea la plataforma, ¿no? Ya. En toda mi casa estuvo así. No pueden entrar, ¿me dice? No, licenciado. Yo también tuve problemas. Yo también no pude entrar. Igual yo, profesor, no le conoce bien el link. Ya. Y uno tiene que hacer varios intentos, profesor. Tal vez es alguna, algún, porque los otros días entraba normal, pero hoy yo también tuve dificultades. Voy a, ya, ya he hecho la invitación, yo, interna, y yo, Carla, ya se puedan conectar. Ya, estaba un momento distraído con, con eso. Ya. Pero bien que me dijeron, entonces, no es un caso aislado. Incluso yo he tenido alguna dificultad en entrar para mí. A ver, lo que pasa es que se borró esto. A ver, estábamos en lo siguiente, ¿no es cierto? Les explicaba esto, ¿no? I am a profesor. Al revés. Profesor. Y luego decíamos, I am, así se pronuncia, I am, I am a profesor. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, en significado ninguna. Pero una oración es formal y la otra es informal. Formal entendemos para documentos formales, currículums, informes que tengas que presentar o un lenguaje cuando tengas que hablar con tu superior, con una persona que es tu jefe, etcétera. Eso se entiende formal. Informal se entiende cuando chateas con tus amigos, cuando estás con una conversación que no es importante, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos formalmente, siempre, escuchen bien, siempre se debe hablar y escribir de forma completa, sin recortes. Solo se acepta la contracción cuando es un lenguaje informal. Pero significa exactamente lo mismo. Ahora, contestando a la pregunta puntual de su compañera, lo que pasa es que el curso está diseñado step by step, quiere decir paso a paso. O sea, no se adelanta las cosas. Voy a poner step by step, paso a paso. Entonces, está tan bien estructurado que esto va a llegar, pero esto viene en posteriores lecciones. Pero ya te estoy dando una respuesta, ¿no? Ahora, en detalle, va a venir todo después. Las preposiciones, las contracciones, eso viene ya. Todo está muy bien estructurado y va a venir de eso. Solo que no adelantamos muchas cosas para no saturarnos. Pero ha estado la explicación, Isabel. ¿It's correct? Sí, correcto. Muchas gracias. Ya. Más casos. A ver, estamos ya a 26. Ya. Perfecto. Algo más. A ver, que hay que darme el tintero. ¿Alguna otra duda? Con respecto a las lecciones 1, 2, 3 y 4. Me parece que no. Entonces, está todo muy bien. Entonces, pregunto ahora. ¿Han tenido alguna dificultad para responder o hacer los 10 ejercicios? Son 10 ejercicios que tienen que presentar, más una evaluación final. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido? A ver, a ti, Jimena. ¿Cómo te ha ido? ¿Has podido mandar todo? Eh, ya es profesor. Solamente me falta lo del test final. Ya. Ok. Terminando la clase lo haces y todo va a estar bien. Sí. Los demás, no problema. Ya. Me parece bien. Entonces, quiere decir que un buen porcentaje ha entendido esto. Entonces, vuelvo a repetir. Una vez que termine la clase, ocúpense de mandar lo que falta. En teoría, tenemos hasta las 23.59. O sea, un minuto para las 12. Pero no esperen. Por experiencia, los estudiantes que mandan entre las 11, 11 y 4, 11 y 20, está saturada la plataforma porque todo el mundo manda y no logran hacer ingresar sus... ¿No? Sus actividades. Ya. Entonces, háganlo más antes, por favor. Después hay reclamos que no me ha permitido la plataforma, que no me acepta, etcétera, etcétera. Ya. En mi caso, yo tengo una pregunta. Yo tengo una consulta. En uno de los ejercicios, había una pregunta que decía good night, buenas noches. Y good night, o sea, de despedida. No te daba otra opción para que pongas en despedida y cuando sea buenas noches. Era lo mismo. Ya. Bueno. Vamos a otra vez. Ya. Está bien. Gracias por... Por hacer notar. Pasa lo siguiente. A veces, como les vuelvo, ¿no? Vuelvo a decir, el idioma es una cosa, no es tan... No es tan objetivo. El idioma es... Ese micrófono silencienlo, por favor. Entonces, hay cosas que no se puede explicar tan en detalle como uno quisiera, porque a veces, en lugar de aclarar, confunde más la situación. Por eso son las clases por Zoom, para que ustedes pergunten. Bien. Vamos a empezar aclarando lo siguiente. Ya dijimos que good evening es el saludo en la noche. Ahora, ¿cuándo definimos noche? Aquí en La Paz, a las seis, seis y media, ya está, ya es noche, ¿no? Porque está oscuro. En verano, puede ser antes de las siete. Entonces, por eso no es tan objetivo. Pero el momento en que empieza a oscurecer y consideramos que es de noche, usamos good evening como saludo, ya. Buenas noches. La otra frase, good night, se usa como despedida. Supongamos que tengo una reunión a las siete. Good evening, saludo a mis compañeros. Y siete y media me voy. Good night, es como decir buenas noches y hasta la otra, hasta otra oportunidad. Hasta ahí creo que no hay problema, eso explicamos. Ahora, el término solamente evening, noche, ya no como saludo, sino como una parte del día, cuando consideramos el evening, es más o menos a partir de que empieza a oscurecer, supongamos ahora en La Paz, a partir de las seis hasta las ocho más o menos. Ese lapso de tiempo consideramos que es evening, ya, solamente, no como saludo, sino como una, un término que está describiendo un periodo de tiempo. Y el night vendría a ser ya la noche cerrada, o sea, qué sé yo, cuando estamos a partir, digamos, desde las nueve hasta las once, hasta las once treinta, digamos, hasta las doce. ¿Ya? Si hablamos entonces de lapsos de tiempo, de seis a ocho es el evening, o sea, como, se traduce como noche, pero no todavía en la noche real, y de nueve a doce ya, eso es night. Ahora, ¿cómo saludo? El evening es para saludar y el good night es para despedirse. Espero que con la explicación no se haya confundido más. Más. ¿Alguna, alguien quiere intervenir? Esa es la explicación. Profesor. Ya, adelante, te escucho. Profesor. Adelante, Sergio. Te escucho. Good evening, profesor. Good evening, Sergio. Hola, hola. Hola, hola. Exacto, puedes, puedes. Sí, se corta el internet. Sí, le decía sobre la misma pregunta, sí, sobre la misma pregunta, había la opción de good evening y también de good night en las dos opciones, porque yo a la primera hice capaz y lo mismo que la compañera y me salió error, pero después anoté good evening y... Me salió bien. Pues, good night para despedir. Sí, sí, profesor. Ah, qué bien. Gracias, Sergio, por la aclaración. Ya, ya. Bueno, ahora entonces está más claro. Ya. Como les vuelvo a repetir, a veces el texto o la explicación del vocabulario no entra en mucho detalle, pero para no confundir. Por eso es que cuando las clases eran semipresenciales y iban a la escuela, ahí se les podía explicar en la pizarra, etcétera. Entonces, ahora pueden hacerlo por Zoom. Y si es una explicación inmediata que no espera mucho, escríbanme un WhatsApp puntual y voy a aclarar eso. Acá Elizabeth dice, ¿cuándo usamos job y cuándo usamos work? Ok. A ver, vamos a... Job y work. Ya. I work at EGPP. Yo trabajo en la EGPP. Es el verbo. Work es el verbo. ¿No? Yo trabajo. Ahora miren la otra oración que voy a... It's... It's a great job. Es un buen trabajo. Pero más está... El job está como más orientado a lo que llamamos en inglés un empleo, ¿no? No es el verbo. ¿No? Ya. Entonces, podríamos traducir como work, el trabajar, como verbo, y el job como un empleo, ¿no? Pero no estás trabajando como verbo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre work y entre job. Sin embargo, sin embargo, algunos textos usan también I have a great work. Ahí está trabajando el work, ya no como un verbo, ¿no es cierto? Un empleo, como un sustantivo, ¿ya? Como la palabra empleo. Entonces, work puede ser, puede trabajar como verbo o work puede trabajar como sustantivo. Por eso el inglés, para diferenciar, ha creado esta palabra que es job. Para que diferenciemos que work es el verbo y job es el sustantivo. ¿Ok? Entonces, y ahora, ¿por qué el inglés te da esta opción de que puedas usar work a veces? Bueno, no se olviden que el inglés es el idioma universal, ¿no es cierto? Creado y formado en... Por los ingleses, pero al ir a los Estados Unidos sufre transformaciones porque estamos hablando de una lengua viva. Entonces, la forma de expresar de las personas que usan el inglés hace que el inglés vaya modificándose con el tiempo. Y entonces la academia no sabe a quién hacemos caso, qué hacemos. Y a veces decide, decide que se va a usar tanto lo uno como lo otro. Ahora, ¿quieren que yo les diga, para no tener problema, cómo no nos hagamos lío, usen esto. Cuando quieran usar como verbo, usen work. Y como quieran usar como sustantivo, usen job. Y así, todo el mundo feliz. ¿Hay algo más o pasamos ya a las presentaciones? Ya, me parece que no hay más preguntas, nadie levanta la mano, ya. Entonces, vamos a pasar a las presentaciones. En inglés, una presentación es a presentation. No quiere decir una exposición. Pero como no es en términos reales una exposición, porque eso requiere más tiempo, es... Nosotros lo que vamos a hacer es un speech. Un speech quiere decir un discurso cortito. Una presentación de uno o dos minutos. En base a las conversaciones que ustedes han encontrado en las plataformas. Las que están con video y luego tienen el texto. No he especificado... No les he dicho exactamente de la primera, segunda, tercera, cuarta, porque he dejado que cada uno libre, ¿no? Vaya preparando a su manera, de manera que me sorprendan. Cuanto más me sorprendan, mejor. Entonces, vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer de la siguiente manera. Denme un minutito, por favor. Los que estén listos y estén dispuestos, dicen, voluntario, levanto mi mano y empiezo. ¿Ya? Y después de eso yo voy a nombrar al participante y va a tener que hacer igual su presentación. Entonces, primero vamos a dar la opción de ser voluntarios. Denme un minuto, por favor. Gracias. 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 Ya. Ya. Ahora sí. Eh. Muy bien. Eh. Yo voy a hacer un ejemplo. de cómo se puede hacer una presentación en base a lo que tenemos en la plataforma. ¿No? Ya. Entonces, atentos, por favor. Voy a ir usando elementos de las conversaciones de la plataforma. Si yo fuera participante en mi presentación, podría ser así. Bueno, bienvenido. 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 ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. ¿Y tú? Mi nombre es Gonzalo Velázquez Ortiz. Y soy profesor. Bienvenido. Bienvenido. Ahora voy y podría hacer lo siguiente. ¿No? Podría decir, ah, I am from La Paz, Bolivia. What city are you from? I live. I live. I live in La Paz. I speak English. I am learning English at EGPP. pepe ok goodbye pero ahí el goodbye es como un ejercicio no mi presentación sí entonces podría hacer así I am late because I come from far I live in Miraflores oh it's very close yes and I live with my with my brother my sister and my pet that's nice yes I work at HPP because it's a nice place it's a beautiful place to work and I like it I am a professor that's my job that's my job and I love my job eso es lo que puedo sacar de las conversaciones no de la plataforma todo está en base lo que he usado está en los diálogos pero puedo aumentar cosas de pronto me nace quiero sorprender al profesor entonces le puedo decir ok ah my hobbies my hobbies are I play the guitar I play soccer and I eat I like to eat bolivian food I like sometimes pasta on vacation I like to travel I prefer hot places entonces la presentación es libre o sea en parte con el material que tienen en la plataforma pero además si ustedes tienen vocabulario si ustedes tienen cosas láncenlas es libre no puede haber una limitación porque el lenguaje lo bueno de aprender idiomas es que no hay límites tú puedes agregar todo lo que vayas no lo que sabes entonces les he dado un ejemplo de cómo cada uno puede hacer su presentación quieres preguntar jimena adelante profesor yo tengo mi presentación no sé si puedo hacerlo pero tal vez algunas palabras estén medio mal no 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 te preocupes tranquila de eso se trata estamos aprendiendo tú a la calma nadie va a interrumpirte y si hay algo que corregir yo lo voy a hacer pero luego ya andrea primero y daniel si quieres ya es por un vas a empezar andrea jimena primero ya ya antes 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 de comiencen por favor una recomendación para todos los participantes el momento que hay jimena empieza su presentación como tiene que ser la actitud del resto todos deben estar escuchando a jimena todos deben estar viendo a jimena porque al escucharla estamos aprendiendo si yo la escucho atentamente a ver qué palabra usó sé esta palabra o no sabía lo que usó voy a notar y estoy aprendiendo de lo que no tiene que pasar es lo que hacíamos en el colegio a mi compañero está disertando mientras ya hasta que me toque yo voy a estar haciendo otra cosa no ni siquiera la miro yo voy a estar preparando para hacer bien mi presentación no esa no es la actitud porque nosotros ya no estamos en con él porque no solamente porque ya somos adultos sino porque no se aprende cuando estás pensando cuando tú dices me voy a preparar solo para mi presentación y no me importa de los demás mal no estás aprendiendo en cambio si tú escuchas cómo cada uno va a desarrollar su presentación si estás aprendiendo imagínense son veinti veinticinco participantes si de cada uno saco cuántas palabras nuevas ha hecho qué para qué expresión ha usado y voy a ser armando un vocabulario imaginen 50 palabras mínimo a dos de cada uno entiende eso es aprender pero si cada uno mientras el otro está disertando estoy en mi invito entonces no está bien con esa recomendación adelante donde está simena ok jimena adelante en estos dos minutos de gloria good evening professor my name is jimena mamania duviri i have a 26 years old i hope is sleep i am from bolivia i love in la paz i am learning english and say egpp escuela de gestión pública plurinacional i love being my mother her name is esperanza my my sister and my sister i have been working in a pharmacy for six months y eso eres libre jimena tranquila spread your eyes despliega tus alas eres libre que más que te salga de adentro si hay eso a ver qué más Solo eso preparé. De lo que ha hablado ella, seguramente ustedes han anotado algunas cosas. Y ella va a ir anotando de ustedes también. Todos tienen que estar hasta que terminemos. Tienen dos minutos. Jimena ha empleado exactamente 31 segundos. Podía un minuto y medio más. O sea, recuerden que tienen dos minutos. Ya, a ver. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Eli Blanco. I'm from Bolivia. I live en La Paz. I am married. I have children. I like to swim. My hobby is to dance and to hear music. As you, I like to travel. I wish I could travel to many countries. I only know USA, Chile, and Argentina. My favorite food are pastas, especially lasagna. I live in Obrajes. I don't know. What is, I can say. Okay. What about your family? I have my father and I have one brother. And of course, I have many, many cousins, uncle, aunt. And I don't have any grandparents. I live. 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 Live alive. Okay. What about your hobbies? What do you do on Saturday or on Sunday? On Sunday is for get ready for the week. Because my children have classes during the week. And Saturday for me is the best day to have a break. Okay. And. 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 A little bit of rest. Okay. Thank you, Eli. Yeah. Claps. A ver, claps, 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 claps. Oh, super. Eso es lo que quiero. Ya que se suelte. Nada. No piensen en ese valor. No, 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 no. Es mi tiempo para ser feliz. Yo puedo hablar de lo que yo te saque todo. Saque todo. Andrea, adelante. Good evening, everyone. My name is Andrea Valdez-Valeriano. I am 38 years old. My birthday is March 7, 1983. I am a basis. I am from Cochabamba. I live in Covija. It is hot, very hot. I have one sister and one brother. They study in Cochabamba. I live with my husband and my son. I have a pet. It is a dog. Its name is Benji. My best friend name is Mary. I started school at the age of seven and the Amarillo College. I work at Galindo hospital. I am a surgeon. My house is far from my work. So I go be car. I speak two languages. Spanish, 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 and Portuguese. I am learning English at the EGPP. My favorite genre of music is pop and disco music. And my favorite artist is the Backstreet Boys. The best movie I have ever seen is Pride and Projects and Little Women because it has a beautiful love and family story. My favorite actor is Johnny Depp. My favorite color is pink. My hobbies are I like to read. Jane Austen's books. I like to draw in black and white because I am licensed to paint. I like to watch movies and series of suspense and drama. I do not like that they hurt the animals. Jane Austen's books. And that's what's all about me. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Claps. Very good. Good evening, everybody. My name is Ines Vilelo. I am 35 years old. My family are my parents and four brothers. I am from La Paz, but I am living in Sucre. I am a doctor and I am working in a hospital in Sucre. My favorite city in Bolivia is La Paz because I think it is amazing. I like to watch Korean Doramas. My favorite typical food is Sucre. And I want to learn English because I consider it is very important. Thank you very much. Thank you very much, Ines. Okay. That's good. An applause. Yeah. Cristina. Adelante. Hello, Professor. Hello. My name is Cristina. I'm 26 years old. I'm a lawyer. Currently, I work in Ministry of Labour. I'm going to talk about some hobbies that I have. I like to walk. I like to listen to music. Sometimes I go to the pool. Sometimes because now I can't. We can't because we are in pandemic. I live with my father, with my brother, with my sister-in-law and my niece. She is six. She has eight years old, by the way. And I am learning and I want to improve my English because I want to learn about the customs and I want to travel around the world, obviously. And that's it. Okay. Thank you, Cristina. Thank you very much. An applause. Y agarren confianza. Muy bien. Sus compañeros ya nos han dado confianza, ¿no? Porque el hablar, esa es la diferencia linda, ¿no? Digamos, eres economista, tienes que dar un examen de economía serio, formal, ¿no? Anatomía, serio. ¿Cuántos huesos hay en la mano? Un poco más suficiente con tus reglas, ¿no? Pero inglés es tan lindo. El lenguaje te da libertad. Puedes expresarte usando las palabras que quieras. Puedes usar usando los tiempos que quieras. Te da una libertad absoluta. Es totalmente diferente aprender idiomas. Por eso es tan lindo. Así que siéntanse libres y den su mejor esfuerzo. Adelante, Daniel. Hi, profesor. Good evening. Hi, all my partners. Okay. My name is Daniel Fuertes. I am an engineer. I am Bolivian. I live in the city of Potosi. It's so beautiful city. It's so beautiful. It's so beautiful. It's so beautiful. I am, of course, that class, I'm learning English and Quechua at the EGPP. I am so happy. I am so happy, of course, that idioma. Because I am knowing so many people of all Bolivia. Okay. 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 Now, music. I love listening to music. I love the romantic music. I'm listening to too much English. English. Music, English. Classics. My family. My family. I have, I have, I live with my mom, my sisters, my wife. Movies. Movies. I, I, the movies. I like movies. Drama, drama, drama movies. One, one perfect movie is The Good Father. Good Father One, Good Father Two. Some, some excellent movies. The idiom, all, 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 like the, that idiom, English. And now, I'm so proud. I have, learning English perfectly. And food. I like so much the fried chicken. I, when I travel to La Paz, I, I eat the chicken Copacabana. So, so. Delicious. 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 So much delicious. Sports, my hobby. I, 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 my favorite sport is soccer. I play it so much that sport. I am goalkeeper. And now, because coronavirus, no, not play it so much. But, this is my favorite sport. I, I have a pet. It's a very good, beautiful dog. I, I love so much my, my pet. Um, okay. That, that's, that's, it's enough about me. Okay. Thank you very much, Daniel. Very good presentation. Thank you, partners. An applause for it. Eso. Uh, Daniel ya ha abierto la sala. Ya me voy a hacer contacto. Así tiene que ser. Y así disfrutar. Disfruten. Lissette y después Gerson. Adelante. Ya, Lissette. Well, thank you, teacher. Uh, sorry, uh, professor. Good evening, professor. And good evening, classmates. Well, I am, I am, I am, I am from La Paz City. I, I live in La Paz City, in the Kalampaya Street. I'm 26 years old. Um, I live with my husband. Uh, I work in Servicio de Impostos Nacionales. I am, I live in La Paz City. I live in La Paz City. Uh, I live in La Paz City. And I, I am with, I live with my hobbies. Yeah. Um, with, well, with my hobbies. And I like to read. I like to dance. I like to watch movies, but not romantic movies, because I think the, this is a very borrowed. I like love action movies, so I like to go swimming with my sister too, well, I don't know, about the language, I like to learn English because I think it's very important, and I would like to learn French's language in the future, and well, that's all, teacher, sorry, I don't know. That's okay, thank you very much, Lizette, an applause, that's good. Vamos con Gerson, adelante. Gerson. Hi, Professor, good evening, hi, everybody, sorry, sorry, hi, professor, hi, everybody, good evening, my name is Gerson Chacon, I have 33 years old, I'm married, I have either children, her name is Cecia, she's still a baby, I studied English at school in the American Institute in La Paz, I live in La Paz, I'm from La Paz, Bolivia, I am an engineer, and I work at a public institution, my hobbies are, I like to listen to music, music in English, specifically rock music, I like to see movies too, like drama movies, comedy, I am learning to play guitar, my favorite dishes are, I like to eat charque can, and I, one of my, my activities are, in my, in my job, are travel and visit many places in Bolivia, and I visited some countries in South America too, and I would like to travel to another country in the future, but I cannot travel because of the pandemic, I like to spend my time with my family on weekends, and I am very interested in, to study English at GPP, thank you very much. Thank you very much, thanks to you, Gerson. It's okay, solo que en un momento se te apagó la cámara, Gerson, ¿ya? Hay que un poquito cuidar ese detalle porque necesito ver, ¿no? Cómo producen el lenguaje, por eso es muy importante. Pero está bien, Gerson, thank you very much. A ver, vamos a, vamos con los siguientes, ¿ya? Vamos con los siguientes, vamos con los siguientes, vamos con los siguientes, José Sergio, Gibel, Paola, y Sergio también, Sergio Bracoa, ya. Y los demás, por favor, vayan preparándose porque tenemos que acabar antes de las ocho. Adelante, José. Good evening, teacher, my name is, my name is José Luis Aire Mamani, I am 28 years old, I am from La Paz. I live in Puerto Quijarro, border with Brazil, I am a civil engineer by profession, I am public server, I am Puerto Suárez, I work at Puerto Suárez. I love, I like to speak time with my mother, my brother, my sister, my grandfather, my grandmother. I like to play soccer on wind, thank you. Ok, thank you very much, José. Debes estar en, a unos 30 grados, un poco más, o está fresco por ahí, por invierno. Sí, está a unos 35 en este momento. Lindo, lindo. Ok, José. José. Sergio, después Gibel, Paola. Adelante, Sergio. Good evening, everybody. Good evening. My name is Sergio Alberto Lacoa, I am 38 years old, I am from Potosí, but I am living in Sucre. I am a doctor, and I am working, working, in a hospital. I am learning English in EGPP, because that's very important to be relative. This is relative to people that speak English. I am a friend. I like to practicate and soccer, and volleyball, basketball, racquet. Thank you very much. Oh, thanks to you, Sergio. se eligió, claps, 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 se eligió, ya, vamos con Yivel, luego Paola, los que ya participan, bajan la mano, por favor, ya, Yivel, adelante. Hi, good evening, professor. My name is Yivel Andrea Monterrey Cuellar. I am 27 years old. I live in La Paz. I studied in San Andrés University. I am a doctor. I work in Caja Nacional de Salud. I have one brother and one sister. I like to travel around the world. I went to Mexico, Argentina, and many others. I have two pets. I like to read pediatric books. I speak Spanish and I'm Aymara. And I am learning English now. My favorite color is pink. That's all, professor. Okay. Thank you very much, Yivel. Thank you. Muy tranquila. Todo bien. That's okay. An applause. Paola. Adelante. Good evening, professor and class max. My name is Paola Rebeca. I am from Cochabamba. I live in Colcapiroa. I work in the art school. I'm teacher, the teenagers. I like folklore dance. I like my husband, Jose, and Dr. Antonella. I'm very happy with them. My favorite color is black. I love dogs and cats. My parents, Andrés and Marina, they are very good. My favorite is the piquemacho. I don't have our favorite artists. And that's all for today. Thank you very much. Oh, thank you very much. Thanks to you, Paola. Claps. Ya. A ver, eh, tengo registrado. Sergio ya participó. ¿Hay otro Sergio? No. Okay. Entonces, vamos con Mabel. Ya. Adelante, Mabel. Te escuchamos. Good evening, professor. Good evening. My name is Mabel Luna. I am an auditor. I am from Bolivia. I live in La Paz, San Pedro. I live with my parents, my mother, my father, grandmother, grandfather. I link, uh, animals, dogs. I link to travel. Yeah. My favorite musica is national, romantic. I am job is dance. Thank you. Oh, thanks to you. Thanks to you, Mabel. Claps. That's okay. Forget. Yeah. Yolanda. Yolanda, adelante. Te escuchamos. Good evening, professor. Good evening. My name is Yolanda Betzebechipana. I am Bolivia. I am from La Paz. I live in El Alto. I live in White, my parents, and my two brother. We are five members. I am an auditor internal, work in a public institution. Every morning, we go to work from Monday to Saturday. I am learning English, the EGPP, which, which is necessary. My favorite sport is playing, Wally, and so-so, futsal, soccer. I go to now places. I know most departments in Bolivia. I like pets. I have two dogs and one cat. Their names are Tina, Scott, and Tony. Thank you. Thanks to you, Yolanda. That's it. Yolanda, that's okay. Bueno. Faltan, faltan participantes. Tenemos el tiempo exacto. Así que, por favor, quienes, quienes continúan. Benjamín, Hugo, Sergio, Patricia, Patricia, Maritza, Sonia, Guillermo. Tienen que participar, por favor, porque si no nos quedamos sin la calificación. No se olviden que la plataforma... Sí, yo puedo participar, pero no puedo levantar la mano porque no me aparece esa opción. Ya, no te preocupes. Ya, ya estás, Patricia. O si no pueden levantar directamente, me escriben o me dicen yo sigo ya. Adelante, Patricia. Ya. Good evening, teacher. My name is Patricia. I work in the ministry. I'm a lawyer by profession. I'm 35 years old. I live in La Paz. I have two brothers. My older sister is Edith. My younger brother is Aldo. I'm learning English in EGP. My dog's name is Bonifacio. My favorite food is Chicharron. That's all. Thank you very much. Okay, thanks, Patricia. Un aplauso. Thank you very much. Claps. Okay, Patricia. Siguiente. Siguientes participantes. Maritza, adelante. Adelante. Good evening, professor. My name is Maritza Vargas Mamani. I'm 22. I am from Bolivia. I am from the Department of La Paz. I live in the city of El Alto. I am a student. I am a student. I am a student in general accounting. I live with my mother and have two sisters and two brothers. I like to play soccer, watching, listen to music, read books and go for a while with my family. I like to watch action movies and comedy. In the future, I would like to travel to Seoul, Korea. And thank you, teacher. gracias a ti Maritza un aplauso Patricia Chávez Hugo Sergio o Patricia quien está listo ya, ladies first Hugo, vamos a dar por favor Patricia, adelante Good evening, profesor my name is Patricia Chávez I am Cochabamba I am Lib Cercado I am 38 years old I work with indigenous people in the Thignis I am Yuracarí thank you very much oh, thanks to you Patricia un aplauso eso, that's good adelante Hugo, ahora sí te escuchamos hello good evening teacher and classmate good evening my name is is Hugo Sergio Velázquez I am fine I am from Mohokoya Chukisaca I am I live in Sucre now I am I am live with my wife my son and daughter my brother my brother live in Brazil my parents living in Mohokoya I am speak Quechua Guaraní I am learning English at EGBP Escuela de gestión plurica turinacional I am a lawyer I am public servant especially in criminal law in ingenious justicia interculturality I like run listen music I work in farm I like eat vegetables nice to meet you goodbye thank you professor nice to meet you too goodbye thank you that's good Jacqueline good night teacher my name is Jacqueline I am 25 I am from but I live in the city of La Paz I am professional commercial engineer my father's life in Cochabamba my favorite color is blue thank you very much thank you Jacqueline thank you and applause for the time Sandy Bella adelante good good evening teacher my name is Sandy I from Santa Cruz I am two years I am married my husband is Fernando and I have three years of I am chemical engineer I work in the food industry in the quality control laboratory my favorite color is red favorite food lasagna I like to listen to music and short time watch the family okay so thank you thanks to you and applause hello good evening teacher my name is Elizabeth Leon I am from Bolivia I live my parents brothers in Cochabamba my favorite team is football club Barcelona my favorite player is Messi I am a student in solo seria eso gracias ok thank you ok sony sandibel thank you very much un aplauso para sandibel animar la próxima tres minutos eco ya entonces Elizabeth Leon adelante sonia te escuchamos good evening my name is I'm from Bolivia I live in La Paz but I travel to Sydney and my parents live in La Paz I have a sister but I live alone I am a lawyer and I work in a public institution and I like to read and watch movies thank you very much ok thank you to you Sonia that's ok and applause Sonia Sonia ok vamos con Fernando adelante Fernando turn your camera prendela y empecemos my name is Fernando I from Santa Cruz I work in Santa Cruz and I am 32 years old I am married and I have a three year old I work in the laboratory area process control of chemical industrial oil I like listening to music I like soccer share time while the family thanks that's ok Fernando tranquilo muy bien thank you un aplauso para Fernando le vamos a ya eh que Fernando calificación ya eh bueno tenemos como 10 minutos y tenemos que acabar los que faltan si no pueden levantar la mano de Benjamín por ejemplo ¿estás listo ya? adelante Benjamín te escuchamos hello hello adelante goodnight professor and student my name is Benjamín Camacho Velázquez I am from Bolivia I live in in the city of Tarija activation public accounting working fixing warehouse inventory inventaries inventaries are all eh by picklings checklinks in qualities in stock insure in expenses finances el estamance y thank you a lot a EGPT learning English ok thank you Benjamín un aplauso un aplauso for Benjamín Benjamín ya Isabel Olivera adelante good evening teacher my name Mari Isabel Olivera Gutierrez I am Bolivia I am 29 years old I was born in the city of Santa Cruz I love I have living in La Paz for six years I do not just use the climate of La Paz it is very cold I work as a specialist gender and rights of woman indigenous people and girls I am doing my master degree I don't have kids my hobby is ready thank you thank you very much Isabel an applause yeah that's okay Guillermo adelante el tiempo es tuyo good evening profes oh perdón Guillermo sorry I'm so sorry adelante no te escucho muy bien a ver sigue sigue hablando Guillermo Bolivia ya I am 20 ni I am public servant I am work at clínica tarija live el dispositivo o el micrófono no lo muevas Guillermo estás estás un poquito entrecortada llegando a ver sin mover ya adelante te escuchas te escuché sigue sigue por favor I am learning at at the ggpp thank you all right thank you Guillermo muy bien tenemos cinco minutos por favor los que faltan aprovechemos para hacer su participación ¿quiénes más? Guillermo Guillermo ya participaste ¿alguien más? muy bien hemos terminado con las participaciones y vamos a hacer un comentario en estos minutos que tenemos ¿ya? ok primero congratulations felicidades porque ya hemos vencido esa barrera de tener el miedo a comunicarnos hay que vencer la barrera ¿ya? eso de hablar con otra persona en otro idioma hay que lanzarse como lo han hecho ustedes el aprender un idioma es un proceso quiere decir que no nacemos con la habilidad hay que ir construyendo clase a clase ejercicio a ejercicio es por eso que cada uno ha empezado con un nivel de inglés de pronunciación de vocabulario diferente a los demás cada uno ha empezado a su ritmo entonces no es tan importante de cuánto hemos partido sino cuánto vamos a desarrollar supongamos que del 1 al 10 he partido con 3 ahora no puedo bajar al 2 y al 1 tengo que tender al 4 y al 5 si mi vocabulario está por 6 entonces no puedo bajar al 5 tiene que estar más cada clase tengo que ir subiendo 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 lo que hacemos en plataforma cuando con las lecciones son darles las reglas ¿no? esto va aquí esto es lo correcto esto no es es la teoría y ustedes en cada participación que hablan tienen que ir aplicando esa teoría por ejemplo supongamos que alguien dijo I eat I eat orange entonces ese momento va a recordar ah pero en la explicación que me hizo el profesor me dijo que cuando la palabra comienza con vocal se debe decir and ah estoy aplicando la teoría entonces corrijo yo mismo me autocorrijo I am eating an orange ¿no? de forma natural dije I eat orange pero con la explicación y con lo que van aprendiendo en la plataforma van corrigiendo ustedes mismos entonces hay una sincronía la teoría de la plataforma con la práctica tiene que unirse y hacer que ustedes puedan hablar pero cada vez con menos errores de eso se trata ah entonces todos siéntanse bien porque cada uno ha partido del nivel en que está ¿ya? entonces a partir yo tengo anotado ya tengo una un registro muy en detalle aquí está cómo están pronunciando aquí está qué necesitan cómo están si tienen vocabulario si están armando las oraciones todo está anotado acá pero no para decir ¿no? está mal ¿estás bien? no, no, no es para con todas estas notas por ejemplo el día lunes nuestra siguiente clase vamos a hacer un reinforcement ¿ya? vamos a hacer un análisis y ahí voy a decirles ok esto dijiste así y debería ser así pero es esa parte ¿no? esto no cuenta en la evaluación lo importante es la participación y lo que vos entendí recomendación como es la primera disertación que han hecho entonces ya saben que cada finalización de módulo hay y va a haber un examen hablado como el que ahora ustedes tienen de hecho va a haber y el examen final cuando acabemos todos los módulos cuando acabemos este primer curso va a ser un un speaking un speech muy grande ya no van a tener que hablar dos o tres minutos sino que vamos a hablar unos 10 minutos ¿ya? unos 15 minutos ya no va a ser individual va a ser conversaciones entre dos o tres o cuatro van a tener que hablar 15 minutos entonces eso es lo que a eso vamos a atender ¿no? a comunicarnos algunos de los participantes algunos de ustedes han hecho esta su presentación a ver mejor voy a enfocar desde otro de forma diferente ¿cómo tendrían que haber preparado sus presentaciones de la forma correcta? esta es la forma como tendrían que haber preparado y esto lo van a aplicar en el próximo módulo sabiendo sabiendo que yo tengo al final un examen y sabiendo cuál era el tema de conversación por ejemplo ¿no? les dije van a ser presentaciones sobre los diálogos yo tengo que ir preparándome de esta forma no un día antes del examen tiene que ser por lo menos una semana antes de la presentación del último examen ¿no? agarrar un texto sentarme un rato preparar qué voy a hablar con mi diccionario al lado busco palabras estructuras etcétera 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 y saco un borrador ese borrador no lo puedo leer el día de la presentación ¿no? esto de leer o aunque sea ocultado no sirve porque ustedes no van a aprender leyendo entonces ¿qué se hace? cada día se va practicando un poco ¿no? lo que mis apuntes primero voy a hacer tal vez leyendo la segunda vez ya leo la mitad de tiempo la tercera ya no frente a un espejo la cuarta solamente para revisar algunos apuntes pero tengo que ser capaz de desarrollar mi ejercicio sin leer ni de ni de mi cuaderno ni de otro dispositivo no tiene que ser natural y la naturalidad se adquiere cuando has practicado con un tiempo prudencial ¿ya? eso es muy importante para ustedes entonces los que han hecho de esa forma congratulations felicidades quizá alguno por tiempo ha agarrado un traductor pa 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 y como ha salido en el traductor y después he leído o en base he hecho mi presentación ok para la primera vez pero yo me doy cuenta yo me doy cuenta cuando es natural yo me doy cuenta cuando han hecho una traducción cuando han usado una aplicación para traducir etcétera etcétera cuando tú tengas que usar el idioma con otras personas en la vida real imagínate ese rato ¿no? la decía a ver esperamos un ratito voy a usar mi traductor para decirte esto no nadie hace eso tiene que ser un lenguaje natural y solamente preparando de la forma correcta como les he indicado van a lograr que su inglés salga fluido sin traducir en la mente sin buscar una aplicación nada ya esa es mi recomendación para las posteriores disertaciones que tengamos bien estudiantes una vez que cortemos la transmisión tienen hasta las 11 11 y media un poco para terminar lo que tengan que mandar y el próximo lunes no y desde mañana va a estar abierta ya la plataforma para que puedan ingresar al segundo módulo sería bueno que ya sean curiosos vayan viendo a ver qué trae el segundo módulo la primera lección etcétera segunda vayan ya tratando de un poco de leer el vocabulario para que el día lunes cuando nos conectemos ya vengan con inquietudes no vengan en cero ya me digan ok ya he revisado la primera lección la segunda estas son mis dudas esto no vayan ya anotando vayan ustedes tienen que ya entrar a ver la primera lección la segunda la tercera para que vengan con inquietudes a la próxima clase it's been a pleasure ha sido un gusto entonces los dejo y hasta la próxima clase goodbye adiós a todos goodbye profesor goodbye good night goodbye 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 suerte a todos adiós goodbye 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 goodbye